Tiziano Bechelio, Jacopo Estrada, hacia 1567-1568. Como el retrato del coleccionista veneciano Odoni, la representación que hace Tiziano del anticuario romano Jacopo Estrada pertenece al género especial de los retratos con escultura, que gozarían de un esplendor considerable. Más allá del gusto por el coleccionismo propio del Renacimiento, este tipo de pintura juega con la analogía y el contraste para evocar un discurso teórico sobre los géneros y los medios. El carácter privado que se une a la atmósfera del retrato de Odoni parece en Tiziano más imbuido de nobleza y erudición.